Universidad de Chile Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos Doctor Fernando Monqueber Barros Bienvenidos y bienvenidos al curso de la desnutrición a la obesidad, un problema de alimentación, que la Universidad de Chile ofrece como curso abierto, masivo y en línea para toda la comunidad. Durante los últimos 50 años los indicadores de salud y nutrición en Chile han cambiado drásticamente desde un contexto con una alta prevalencia de desnutrición y enfermedades infecciosas y con una alta tasa de mortalidad materno-infantil avanzamos rápidamente a un contexto caracterizado por un aumento exclusivo de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes, como son la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Con estos cambios en la salud de la población chilena, la alimentación y nutrición de las personas juega un rol clave, ya que puede ser considerada tanto factor de riesgo como factor protector de la salud. La educación, alimentación y nutrición es una de las principales herramientas que permitirá a la población obtener conocimiento claro sobre temas y adquirir hábitos alimentarios saludables con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y sus comunidades. Para ello este curso quiere poner de manifiesto el impacto efectivo y adverso que puede tener la alimentación en la vida de las personas basándose en la experiencia de más de 40 años que tiene el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Dr. Fernando Monquero Barros de la Universidad de Chile basándose en investigaciones relacionadas con la nutrición y alimentación. El curso se desarrollará en cuatro módulos. El primer módulo denominado Alimentación, Salud y Calidad de Vida abordará el proceso de transición nutricional que ha vivido Chile durante las últimas décadas, para luego conocer la situación actual en alimentación y nutrición en el país y los principales problemas de salud que afectan actualmente a los chilenos y chilenas. El segundo módulo Alimentación en los primeros años de vida veremos aspectos claves de la nutrición durante el embarazo y la primera infancia. El tercer módulo se enfoca en la alimentación y desarrollo escolar y en él podrán conocer cómo afectan los estilos de vida en el desarrollo cognitivo de niñas y niños para luego conocer cómo trabajar en la prevención de la obesidad y promoción de la salud desde las escuelas. Finalmente, el cuarto módulo conocerán algunas recomendaciones para una alimentación saludable que permitan de manera práctica introducir cambios necesarios para una mejor salud y calidad de vida. Les invitamos a aprender sobre la alimentación y su impacto en nuestras vidas. Sean bienvenidos y bienvenidas al curso de la desnutrición a la obesidad un problema de alimentación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!